Cerca de 300 estudiantes de la Universidad de Guadalajara llegaron a Guanajuato Capital para exigir justicia por la muerte de su compañero Ricardo de Jesús Esparza. En camiones y vehículos particulares, los alumnos de la Universidad de Guadalajara llegaron a la capital para después marchar hacia Palacio de Gobierno. En medio de gritos en los que aseguraban que el estudiante de mecatrónica no murió, sino que lo asesinaron, los líderes del movimiento fueron recibidos por el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Héctor García Cerrilló. Los manifestantes exclamaron consignas contra las autoridades estatales como ¿En dónde está? ¿En dónde está ese gobierno que nos iba a cuidar? ¿Era un ingeniero, no un ratero? ¿No se murió? ¿Lo mataron? Entre otras. Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, de la Comunidad Estudiantil, que las autoridades de Guanajuato actúen de manera inmediata, sin criminalizar a su compañero Ricardo de Jesús. Hoy los compañeros de la Universidad de Guadalajara nos solidarizamos con todos los estudiantes que quieren cambiar este país, con todos los activistas que hoy se enfrentan a la muerte simplemente por expresar sus ideas y por querer construir un país mejor. Hoy no merecemos el país que tenemos y hoy nuestra generación peleará para construir uno desde la ceniza, para construir uno entre todos. Hoy necesitamos recrear este movimiento y hoy necesitamos darle fuerza y que nuestra voz escuche hondo y que nuestra voz escuche en todo el país que a Ricardo, a Ricardo lo mataron. Un grupo de aproximadamente 15 estudiantes se entregaron a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el secretario de Gobierno Antonio Salvador García López y por el subprocurador de Justicia de la región de René Urrutia de la Vega, los cuales se comprometieron a agilizar la investigación por la muerte del joven. Incluso el secretario de Gobierno señaló que se podría conformar una comisión especial donde están representadas las autoridades jaliscienses y se dé seguimiento puntual a la investigación. Y que el día de mañana llegar al punto esencial que es conocer los hechos, los hechos como sucedían. Las autoridades de Guanajuato pidieron a los estudiantes su colaboración para acelerar la investigación, puesto que todavía no se logra localizar a los acompañantes del estudiante en Ingeniería Mecatrónica. Después de una reunión de más de media hora, los estudiantes salieron para ir al último lugar donde vieron con vida a Ricardo de Jesús, la Plazuela del Ropero. Otro grupo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara caminaron por el callejón Peña Grande hasta llegar a la casa marcada con el número 28, donde fue localizado el cuerpo de Ricardo. En el lugar guardaron un minuto de silencio y dejaron una ofrenda floral para recordar a su compañero estudiante del Centro Universitario de Lagos. Más tarde se unieron a la toma del edificio central de la Universidad de Guanajuato que mantienen los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que están desaparecidos. Carmen Pizano, Zona Franca.